Que es la que mi nombre es Julio, es lo que tú se ve y al fin salió la generación 2 Yo no lo esperaba, mi reacción la van a ver ahorita en el video Porque salió por la noche a 7 de la noche con 6 gimnasios, lo expliqué todo, lo verán ahorita Pero sí, les voy a enseñar hoy el primer tutorial básicamente para conseguir a Eevee, ¿verdad? Este, evolucionarlo inmediatamente a Ambion y Espion Y nada, básicamente con el truco... Quédate, ni siquiera, no me digas que esto se briso Ok, ahí estamos, pues nada, básicamente cambiando los nombres Si quieres a, creo que Ambion, ¿verdad? Ambion es a Sakura y Espion es a Tamao Le voy a escribir el nombre aquí básicamente para que lo vean Solamente funciona una vez, así que debería evolucionar uno con un buen Eevee si quieres Si no te importa lo que quieres enmarcarlo en el Pokédex, pues a lo que tengas la gana, a mí no me importa Este, pero sí, este 82 por 100 y B, lo voy a poner Sakura, lo verán en pantalla No sé si importa si la primera letra es mayúscula, pero todo el mundo está haciendo así con la primera letra mayúscula Así que lo voy a hacer por si acaso Este es la primera vez que lo hago, así que si no funciona Pues este, lo notarán por mi cara Pero nada, tenemos aquí Sakura, que es el primero Y vamos allá, vamos a evolucionarlo Así que vamos a marcar dos Pokémones nuevos Ahora hay Mito, Ambion y Espion Se pensaba que iba a ser como que llegaba por el día y por la noche Que era así supuestamente en el juego Yo nunca jugué en los juegos, así que yo no sé Pero ahí está, funciona mi gente, funciona Si funciona para uno, supuestamente funciona para otro Pero solamente, como dije, funciona una vez nada más Después de hacer random Aparentemente ahí como que, y yo creo que este es el ataque bueno Yo creo que este es el ataque bueno, se ve decente Este, y vamos a ponerle este, ¿verdad? Vamos a ponerle el nombre ahora Lo puedo señalar en pantalla si esto me dejara Y ahora el Tamao Yo por lo menos no me cero las referencias a esos nombres Aparentemente son como que los entrenadores que tenían Este, Tamao, ¿verdad? Tamao, ¿verdad? Sí Y lo evolucionamos ahora mismo A Espion, ¿verdad? Yo no equivoco, es el que falta Dos Pokémones así, facilito Yo pensaba que así iba a ser, bueno, hace tiempo Pensaba que iba a ser así como que Con los Pokémones que tienen una evolución en la generación 2 Como de Blizzy a Chance No es un buen ejemplo Porque ese sí lo puedes evolucionar en Esmirro Pero aquí lo tenemos, otro Pokémon nuevo Ya tenemos 5 evolucionantes de Eevee Está demasiado Este se ve que el ataque estuvo bien, mierda Pero sí, este, nada O sea, básicamente como que lo que les quería enseñar Van a ver lo que cogí por la noche Estuve guiando con mi carro con la urbanización Buscando Pokémones Y nada, espero que les guste lo que grabé Acabo de salir del gimnasio Todo sudado, todo chabado Hablo de la aplicación de Pokémon GO Y veo Pokémones con la sombra alrededor de ellos Como que yo tengo todos los Pokémones de la generación 1 Así que al menos que los huevos los hayan puesto por ahí Como que acaba de salir la generación 2 Y hoy es jueves 16 Se supone que salieran el 18 Así que esto me cambió el plan por completo Yo me desesperé Empecé a buscarlos por ahí Cogí unos cuantos No sé, no tengo idea si los grabó Si los grabó pues te los van a estar viendo en pantalla A lo mejor ya lo están viendo Si no pues me jodí Y tengo que ver una manera para grabarlo Porque no me está funcionando la manera que los grababa antes Estoy en iPhone y sí Realmente no estoy preparado Hay un montón de Pokémones alrededor que me saben Quiero buscarlos Pero quiero prepararme Probablemente voy para Plaza Centro Probablemente voy para Plaza Caguas A ver si hay gente Como que no sé si la gente se va a motivar Como que salió dos días antes Jueves por la noche Y nada Vamos a ver qué capturo Y si cojo algo bueno Sé que no sé ni siquiera Si lo que he cogido Ha sido bueno Si no pues terminaré enseñando al final lo que cogí Y nada Vamos a capturar Pokémones De verdad que no me esperaba esto ahora Pero sí, vamos allá Y tenemos otro Pokémon nuevo Este Remoraid Un pescado Se mueve de lado a lado Como ahora lo vieron Lo cogí en Lure Del Pokéstop Del único Pokéstop que hay en mi urbanización No te vayas cabrón Te voy a ponerle un Raspberry Y lo mismo ¿Ves? Como que se Imagino que esas son las animaciones nuevas Se mueve de lado a lado ahora En vez de estar brincando Como un pendejo Como una rata O no sé Dando de cantazos a la bola Como normalmente hacen Pero estamos rey Lo tenemos Lo marcamos ahí en el Pokédex Eh Voy a ver si salen más Pokémon Nuevos para mí Este Por mi urbanización Y después voy a ver si Voy a otro lugar Hostia Tomé que estoy por allá Bueno Vamos a ver Tenemos otro Pokémon más Tenemos un Hoothoot Se ve bien bajito Espero que sea fácil de coger también Como todos los Pokémon que nos salgan Eh No sé si este fue el que yo vi en Israel Que estaba así con el Shadow Nada más Pero lo tenemos de la primera también Eh Seguiremos dando vueltas por urbanización A ver que sale Y vamos allá No sé si esto tiene una evolución Me imagino que lo dirá ahora Pero este Sí La tiene definitivamente Y este me salió ahorita Me encojona eso Bueno Bueno Vamos a seguirlo Acaba de salir un Bayliff Y también hay un Chicorita por ahí Eh Me importaba coger el Bayliff Obviamente ¿Verdad? No sé si es la tercera evolución Creo que sí Pero De la primera Estamos ready Y también hay un Chicorita por ahí Que me salió en el Nearby Eh Deja a ver si Está por aquí mismito No está bien raro Que los dos están aquí Diablo rápido Un Bayliff No esperaba coger eso Ahí tan rápido Eh No me sale un carajo En el Nearby Eh Vamos a ver si me sale por ahí Mi gente Salió un fucking Wobbuffet Que se jota Que no sé ni hablar Que se joda el Chicorita No lo encontré Pensaba que iba a encontrar aquí Y sale un Wobbuffet Para mí Ese es de mis Pokémon El favorito Y la primera Diablo Yo pensaba que ni siquiera Le iban a meter así en el juego Como Ditto al principio Que No me metieron Pero Diablo Me tiramos a Wobbuffet Estamos ready Estamos Dado de llegar hoy Dos pokémones nuevos Acha Ahora tenemos un Slugma Este es el pokémon Más raro Que nunca había visto Así que Vamos a ver si lo cogemos Ya ya Hoy por 64 Ultrabol Yo tenía 90 y pico Hoy ¿Sabes cómo hemos cogido Un par de pokémones? O que falla un cojón De pokebola Eso me molesta más Y estamos aquí Al lado del Lule Por lo menos cogimos Slugma ahí De la primera ¿Verdad? Por lo menos La primera Que le dio Este Se ve ready El pokémon Se ve en fucking Raro Y diferente Pero sí Aquí estamos En el Lule Y yo creo que Tal vez Un pokémon más Y estamos ready Hoy en la urbanización Por lo menos Esto es 5 segundos Después de que dije Un pokémon más Y nos vamos Miren el nearby Hay 3 pokémones Con el Shadow Para pensar Que la había dado Por lo menos Que yo no tenía Y este cabrón No se está dejando Por favor Ya lo que es que Yo también tiro feo Con cojones Está encojonando Este cabrón El Don Spars No sé cómo se llama Me tengo que aprender Todos los nombres De estos pokémones No me es un carajo Ninguno Tal vez De No Por favor no Por favor no Mira que huele De bicho Cabrón Por lo menos Hay unos cuantos Por ahí Un chicorita Y no sé Que esa bola Chiquita Siento que llevo Como una hora Buscándolo Pero al fin O buscándola Encontré A chicorita Yo sé que este No es el mismo O la misma Que está buscando Desde hace rato Pero por lo menos La cogimos Y la cogimos De la primera No se nos escapó Como el Dunk Spore Que está bonita Que Ahí estamos No ahora sí Tal vez un pokémon más Y estamos ready Siento que he grabado Tanto Que he cogido Tantos pokémones Hoy Pero Por ahí Sé que hay más Que me han faltado Y Acaba de salir Un toque Me monté en el carro Porque está caminando Por ahí No me estaba funcionando Está llegando Vaciado de tarde Puñeta Deja ver Estoy con una mano Y yo creo que esto No va a funcionar Deja ver Como carajo Lo hago De un hombre Esquecito Espero que sí Que eso funcione No se supone Que sea Toque Pisar el huevo Solamente Y después Se funciona No te vayas Por favor No te vayas Vamos a encojar Tanto Espérate Dame un break Se nota que estoy acostumbrado A grabar así Ok Por favor Por favor Que no se me vaya Pero si Salieron No No Quédate Quédate Huele bicho Uy Dios mío Coño Y yo tengo Mira Yo estoy buscando Candy de toque Y sale Fucking Carajo Carajo Gracias Yo te pido No te vayas Por favor Ocho No te vayas No te vayas Gracias. Gracias.